Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió o sugirió a la Fiscalía General de la República que revelara si existía una carpeta de investigación contra expresidentes tras ser cuestionado sobre específicamente el caso de Enrique Peña Nieto. Y de la denuncia que hay en el entorno a Enrique Peña Nieto, que generó toda esta red alrededor con personas de las que se servía con un perfil o un cargo más bajo en este. ¿Usted cómo observa que se hayan valido de estas personas el caso de Peña Nieto? Hemos hablado bastante sobre estos asuntos desde que tomé posición en el Congreso. Definí mi postura. Dije que no era mi fuerte la venganza porque tampoco íbamos nosotros a proteger a nadie. Votaron porque se investigara a los expresidentes. Aparecen otras denuncias y no hemos detenido ninguna. Todas las hemos enviado a la Fiscalía. Las que nos explicó aquí Pablo Gómez y las que puede dar a conocer la Fiscalía, que no creo que tenga ningún problema en informar cuántas denuncias existen en contra de los expresidentes y cuál es el estado que guardan estas denuncias. Bueno, y como en otras ocasiones ha sucedido, la Fiscalía reacciona al presidente. A las 5.19 de la tarde detalló que mantiene tres carpetas de investigación contra Enrique Peña Nieto. El primer caso dice incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales. La Fiscalía señala que en este caso los avances permitirán judicializaciones en los próximos meses. La segunda carpeta de investigación está siendo integrada por los delitos de lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, con base, dicen, denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, para lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para judicializar esta carpeta. La tercera investigación es por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones y los peritos especializados en la materia. Y aunque la información no es del todo nueva, pues sí detalla los delitos y la autoridad asegura que dará más información en los próximos días. La más reciente referencia que tenemos es lo que dijo Pablo Gómez el 7 de julio, en la conferencia en Palacio Nacional, donde apuntó que la Unidad de Inteligencia Financiera detectó transferencias de personas allegadas a Peña Nieto por unos 26 millones de pesos y que ya se había presentado la denuncia ante la Fiscalía. En ese entonces, el expresidente, desde España, colocó un tuit en donde escribió Estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de Procuración y Administración de Justicia. La pregunta es si esta vez se procederá realmente contra el expresidente o se convertirá en un distractor. Básicamente, vamos a verlo. Este tuit de Peña Nieto fue el 7 de julio.